Amigos, el Palacio Episcopal de Málaga celebra el quinto aniversario de su apertura con la Expo de Pedro de Mena, una muestra organizada por la Diócesis de Málaga que reúne 62 piezas de este escultor granadino fincado en Málaga, donde vivió la última y más fecunda etapa de su vida. La exposición puede visitarse hasta el próximo 14 de julio, siendo la mayor muestra monográfica dedicada a este escultor. Si tienen ocasión, no duden en ir a visitarla, porque merece la pena. Y a ustedes ya saben que volvemos la próxima semana, que pueden seguirnos siempre que quieran a través de nuestro canal de YouTube. ¡Sean felices! El Centro de Arte del Palacio Episcopal de Málaga acoge desde el pasado 16 de marzo la exposición monográfica Pedro de Mena Granatensis Malacae, organizada por la Diócesis de Málaga y dedicada al escultor Pedro de Mena y Medrano. Una muestra sobre la vida y la obra del insigne escultor, que aunque nacido en Granada desarrolló su actividad artística en la ciudad de Málaga durante los últimos 30 años de su vida. Pues Pedro de Mena es un escultor granadino, que proviene también de familia de escultores. Su mismo padre era escultor y trabaja en el taller de Alonso Cano. El gran escultor y artista, no es solo escultor, de la ciudad de Granada. Y a raíz del encargo de realización de los altorrelieves, de las tablas, de los sitiales de la catedral, viene a nuestra ciudad. Y a partir de ese momento se queda en Málaga hasta que muere, convirtiéndose no solo en un gran artista que aporta de primera línea en el barroco español, sino que aporta a esta ciudad unos niveles de calidad artístico importantes. La exposición de Pedro de Mena ha sido la actividad escogida para la conmemoración del quinto aniversario del Centro de Arte Palacio Episcopal de Málaga, como difusor del arte religioso y de la cultura, contando con un comité de honor presidido por Su Majestad el Rey Felipe VI y como vicepresidente al excelentísimo y reverendísimo monseñor Jesús Catalá, obispo de Málaga. Hacíamos cinco años desde la reapertura de esta parte del Palacio Episcopal dedicado a exposiciones. Era nuestra tarea en cinco años. Y además hacía treinta años de la primera gran exposición que hubo sobre Pedro de Mena en el trascoro de la Catedral de Málaga. Que no se unieron tantas piezas del escultor, pero sí fue una gran exposición que tuvo mucha relevancia en la ciudad. Y nos metimos en este reto con muchísima ilusión y queriendo también revalorizar otra vez la escultura en madera policromada del barroco y con un autor de primera talla, como era Pedro de Mena. La exposición recorre la principal obra escultórica de Pedro de Mena, llegadas del ámbito nacional e internacional, por lo que se convierte en la mayor muestra monográfica dedicada a este escultor. El reto fue unir las 62 piezas de escultura de Pedro de Mena. Son piezas que ocupan un lugar privilegiado donde están, tanto museos como iglesias o conventos. Y fue difícil recopilarlas todas. Primero llegó una petición fría en papel a las instituciones y lo segundo es un encuentro con ellos, visitas, para que entiendan y presentarles el proyecto personalmente. Esto ha hecho mucho para que las piezas estén hoy aquí. Y muchas de ellas forman parte de iglesias, de conventos, donde están cumpliendo su función. Es la función de ser elementos para ayudarnos a orar. Y por eso es muy difícil desprenderse un tiempo de la pieza. Hay una conciencia de que, a partir de la visita, muchas personas también, de alguna manera, les ayude, al estar situadas en una sala expositiva, a acercarse a piezas que no van a ver nunca. Yo creo que esta difusión es lo que hace realmente importante una exposición de este calado. Una vez que teníamos un tanto por ciento elevado de piezas, empezamos a montar el discurso. Y el discurso no queríamos solo que fuese un discurso exclusivamente artístico, sino que uniese, primero, la búsqueda y el descubrimiento de la identidad, el acercamiento a la identidad del autor y su repercusión en la ciudad de Málaga. Y luego, en realidad, comienza un discurso especialmente espiritual, y que ayuda también a todo aquel visitante a descubrir los rasgos fundamentales de nuestra fe. El interés de esta muestra se fundamenta en tres argumentos. Las aportaciones recientes sobre este escultor granadino, que desarrolló durante 30 años su actividad artística en Málaga. El prestigio surgido en los países anglosajones por su obra, y lo lejano que queda, la única exposición que se ha organizado sobre Pedro de Mena y su entorno artístico. En Brujas hay una exposición sobre el barroco del XVII, donde hay algunas piezas de Pedro de Mena, y como no podía ser de otra manera, en la ciudad de Granada, su ciudad de origen. Y también aparece una representación de aquel periodo de Pedro de Mena, junto a Alonso Cano, trabajando en Granada. La muestra mantiene un planteamiento museístico que repasa las diferentes devociones del escultor, acercándose a su identidad, a su mejor amigo y protector, y elementos centrales de su temática iconográfica. Mena supo plasmar en madera los sentimientos humanos. Después de toda la época del renacimiento y del manierismo, que iba más a los valores, en el barroco se buscan esos contrastes entre la delicadeza de una maternidad, todo lo que significan las escenas de pasión, las vánitas y también la vida, es decir, son esa época que se mueve mucho en contrastes, y juegan los artistas al detalle, a expresar lo afectivo, todo lo expresivo, a la hora de transmitir lo que esa figura religiosa representa. La exposición está estructurada en siete secciones. Seis de ellas se encuentran distribuidas en el Palacio Episcopal y una se extiende hasta la Catedral de Málaga, que incluye la sillería del coro, obra también del escultor, realizada entre los años 1658 y 1660. El coro ya había comenzado, ya se había hecho toda la estructura y ya otros artistas habían trabajado en ella y el frontal donde está la sede del coro ya estaba realizado. A él le encargan una de las tablas y en esta tabla él hace una cosa muy innovadora, que separa la escultura de la misma tabla y en un mes y poco él, por contrato, prometía ir entregando al cabildo una de esas tablas. Esto agilizaba mucho la realización del coro, aparte de la calidad artística del propio escultor. Y ya todos los laterales, especialmente todos los laterales del coro, son de Pedro de Mena. El recorrido de la exposición es una oportunidad para revisar la vida y obra de Pedro de Mena, una puesta en valor de un icono artístico del barroco de renombre mundial. Hay una sala entera dedicada a la Inmaculada Concepción, que en la época del XVII, pues tiene una extensión enorme, también un desarrollo enorme, iconográfico de lo que significa toda la reflexión teológica, espiritual y también popular que había y que hay en torno a la Inmaculada Concepción. Para adentrarnos en la encarnación del Verbo y las escenas, pues, de maternidad y paternidad. El pater putativus de Cristo, San José, pues aparece con Jesús y María, pues con su hijo. Y el mismo niño, junto con el precursor, con San Juan Niño, para adentrarnos más tarde en las escenas de Paciente. Mena recibe muchos encargos para hacer bustos de dolorosas y ese homos. Toda una sala, la gran sala, que era la sala del trono del obispo, pues se convierte en todo una reflexión sobre los ese homo y las dolorosas. Para entrar propiamente en las escenas ya de la muerte de Jesús en la cruz, que es un Cristo que se ha recuperado de la Catedral de Málaga, que ha recuperado su policromía original, ¿no? Y nos ha descubierto, pues, el único crucificado conocido de ese tamaño que existe en la producción de Pedro de Menos. Para entrar ya en los ejemplos de santidad. Y en los ejemplos de santidad, muy desarrollados durante el periodo barroco, pues entramos primero en los femeninos, representados por Santa Teresa, Santa Ana, y una obra estrella de esta exposición, que es la Magdalena Penitente, cargada por los jesuitas de Madrid, y que ahora está, de nuevo, ha vuelto a la ciudad donde fue creada, ¿no? Sigue el discurso, pues, con los modelos masculinos de santidad, sobre todo los modelos franciscanos, ¿no? Dos salas fundamentales. Estamos en la sala dedicada a los santos testigos franciscanos, donde aparece San Antonio, San Diego, San Pascual Bailón, San Pedro de Alcántara, todos testigos que los pone la Iglesia para que sean, realmente, modelos de seguimiento de Cristo a través de ellos. O este novicio joven franciscano, San Diego de Alcalá, que, bueno, ese milagro de las flores en su hábito recogido, o San Pascual Bailón, un santo especialmente eucarístico, que aparece, pues, con la custodia, ¿no? Un poco es resumen de esta sala. Junto a la exposición se va a desarrollar un ciclo de conferencias y conciertos titulado Las tardes de Pedro de Mena, donde se ahondará en su figura y en su época. Yo creo que no hay que perderse nada, porque va a ser difícil, en muchos años, volver a reunir todas estas piezas en torno a un mismo autor. Por lo tanto, no me perdería nada. Pero sí es cierto que hay piezas que hay que destacar, no solo por la pieza en sí, sino por el tratamiento museológico que se le ha dado a la pieza. Yo no me perdería de ver al detalle una virgen orante ante el niño que está durmiéndose, que es la colección Granados. No me perdería, tampoco, pues, muchas de esas dolorosas piece homo, especialmente las que provienen de San Telmo, donde está ahora la presidencia de la Junta de la Lucía. Tampoco me perdería, por supuesto, el crucificado, es totalmente nuevo, de la Catedral de Málaga, la Magdalena Penitente, por toda la delicadeza a la hora de ubicarla en el discurso, y toda la sala dedicada a San Francisco de Asís. Yo creo que son los grandes hitos, los grandes momentos de esta exposición. Estamos hasta julio, todos los días abiertos, y una entrada módica, y yo creo que lo importante es que realmente hagamos una escapada a Málaga para visitar la exposición. Málaga para visitar la exposición. Málaga para visitar la exposición.